¡Hola bombones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Tenía muchas ganas de verte. He estado estos dos días hoy también un poco rara y no he grabado vídeo ni nada. De hecho, me acabo de hacer la prueba del COVID, pero ha dado negativo, como veis. No tengo tos ni fiebre, pero es que la verdad que me noto muy mareada. No sé por qué y bueno, me la he hecho por si acaso. Bueno, antes de empezar este vídeo, quiero recordaros que he creado un Instagram solo para ASMR porque muchos de vosotros me seguís en el principal, que es ICIAR-CALYPSO. Entonces, ahora tengo uno nuevo que es solo para ASMR, que es Bombón ASMR. Y podéis seguirme. Intentaré dejar el enlace por aquí, o por aquí, o por aquí. O si no, en la cajita de la descripción, para que podáis seguirme, porque me gustaría que me sigáis más que nada por si hago encuestas, o si os pregunto cosas, más que nada para estar en contacto con vosotros, para los vídeos y demás. Y bueno, el vídeo de hoy va a ser un caso de desaparición y asesinato. Vamos a hablar de Eva Blanco. Es un caso bastante complicado. Y bueno, espero que os presteis mucha atención. Espero que os guste muchísimo el caso. Que, bueno, os pongáis en un sitio cómodo. Si lo preferís, podéis poneros vuestros auriculares para escuchar mejor el audio de este vídeo. Y muy atentos a este caso, porque se vienen curvas. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el caso de Eva Blanco. El cual tardó 19 años en ser resuelto. Aunque al principio la Guardia Civil y la Policía pensaban que, bueno, que no iba a ser un caso difícil, finalmente lo fue, Eva Blanco Puig, era o Puig. Eva Blanco Puig nació el 17 de febrero de 1981. Tenía 16 años cuando desapareció. Y bueno, cuando ocurrió todo. Eva jugó con sus amigos al tenis durante la tarde del 19 de abril. Por la noche, el grupo de amigos que estaba jugando al tenis se dirigió a una discoteca local. Hasta más o menos serían las 11 y media de la noche. Eva era una buena chica y sus padres confiaban muchísimo en ella. Y su madre le puso la norma de volver a las 12 de la noche. A lo cual, Eva accedió sin ningún problema a volver a su casa a las 12 de la noche. Ella fue de las primeras en separarse del grupo. Una amiga de Eva la acompañó hasta un tipo de terreno baldio a unos 700 metros de su casa. Y esto fue aproximadamente a las 23.45 de la noche. Eva tenía la intención de atravesar este terreno baldio como una especie de atajo para llegar a su casa. Evitando así un desvío más largo por el centro de la ciudad para tardar mucho menos en llegar. Ese atajo era utilizado por ella y por muchos chicos de este pueblo de Alguete. Para llegar al colegio era utilizado por muchos chicos de la zona. Su madre, al ver que Eva no llegaba, llamó a sus amigos para ver qué ocurría. Los amigos de Eva le dijeron a la madre que una de sus amigas la había acompañado hasta el terreno y que ya se había ido. Entonces la madre quedó muy preocupada y avisó enseguida a su marido. Ella alertó a su marido que era un conductor de grúa y su marido junto a un sobrino, un guardia civil del pueblo y un amigo del padre fueron en busca de la joven. Al no encontrar ni rastro de Eva, los padres fueron de inmediato a la guardia civil de Alguete a poner la desaparición, pero apenas eran la una de la mañana. Y los agentes, cabe decir que se mostraron apáticos a la hora de hacer la denuncia. Dijeron que Eva era una chica joven y que solo había pasado una hora. El guardia civil del pueblo incluso llegó a decir a los padres que todos los niños de esa edad se drogaban y que su hija seguramente estaría por ahí tirada en alguna portería. Sobre las dos y media de la mañana más o menos, la familia de Eva, sus amigos, algún guardia civil y algún amigo de los padres iniciaron la búsqueda de Eva por Alguete, por su pueblo. Y a una zona que conduce a otro pueblo, una zona cercana que se llama Fuente, el Saz de Jarama. Aunque cabe decir que la guardia civil no puso la denuncia hasta las 8 de la mañana. A las 12 de la mañana, la familia de Eva se pone en contacto con una cadena regional de Madrid llamada Telemadrid. Y solicitaron ayuda a esta cadena para dar a conocer el caso de Eva. El padre de Eva visitó hasta en 15 ocasiones la comisaría de la guardia civil para ver si había alguna noticia. Y por supuesto, criticó a las instituciones por no revisar los caminos rurales, ni haber revisado nada hasta que fue el amanecer, hasta que salió el sol, básicamente. La guardia civil negó la acusación y se excusó en que, bueno, por protocolo había que esperar unas cuantas horas para, bueno, para ver si aparecía, básicamente. Aquí es cuando empieza la historia de Eva Blanco, puish, era una chica de 16 años que tenía toda la vida por delante. Había nacido en Madrid, pero vivía en Alquete, que es una localidad de Madrid. Listemente tengo que anunciaros que el cuerpo de Eva Blanco fue localizado por dos ancianos, por dos personas mayores, vecinos de una localidad llamada a Jalbir, sobre las 9 de la mañana. Y esto está, más o menos, para que os hagáis una idea, a 6 kilómetros de Alquete. Los descubridores del cadáver pensaban, en primer lugar, pensaban que había sido atropellada. Pero la guardia civil se percató que la víctima estaba tendida boca abajo. En realidad, había sufrido varias puñaladas por la parte de atrás intentando huir de algún agresor. El cuerpo, aparentemente, estaba vestido con los mismos jeans, el mismo suéter y las botas de montaña que llevaba en el momento de la desaparición. Pero sí que los agentes se fijaron en una cosa y es que una de las mangas no le había dado tiempo a vestirla. El agresor tenía una manga por fuera. La guardia civil asumió que, bueno, que la víctima y el agresor habían llegado a este punto en algún vehículo. Aunque cabe recalcar que durante toda la noche estuvo lloviendo muchísimo. Hubo unas lluvias abundantes y esto entorpeció muchísimo la investigación. Ya que, por culpa de la lluvia, se habían borrado casi todo. Las huellas de los neumáticos y la mayoría de pruebas forenses. Sin embargo, por suerte, habrían sobrevivido algunas pruebas forenses de la víctima. Y también habían rescatado unas huellas de pisadas de unos mocasines de caballero de la talla 42. La guardia civil avisó del hallazgo de la víctima a la familia. Y serían las tres y media de la tarde. Esta triste noticia conmocionó a todo el pueblo de Alguete. Alguete, en aquel momento, era una población madrileña de unos 12.300 habitantes. A las 7 de la tarde, unas 200 personas se congregaron a las puertas de la casa de Eva Blanco. Intentando hacer justicia para que se cogiera lo más rápido posible al asesino. El funeral de Eva Blanco se llevó a cabo el 23 de abril. Ya a él acudieron unas 2.000 personas. El informe de la autopsia nos decía que Eva Blanco había subido unas 19 puñaladas por todo el cuerpo. Y había muerto desangrada sobre las 4 de la mañana. El arma homicida era una navaja de unos 8 o 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La autopsia también reveló que la primera puñalada que recibió Eva fue en un costado del cuerpo. Y esta misma puñalada fue en el mismo vehículo. Y el resto de puñaladas se las dio el agresor mientras ella intentaba huir de él. Un dato horrible que también está en el informe de la autopsia es que el agresor desgarró el himen de Eva Blanco. El semen de este mismo hombre se encontró en las braguitas de Eva, se encontró en su boca y se encontró en su vagina. También se recuperó una fibra roja en la boca de Eva, que posteriormente el Museo del Textil y el Centro de Documentación de Cataluña Identificó que este hilillo pertenecía a un textil común. Esta era una tapicería muy común en los asientos de los automóviles. Y esto nos confirmaba que Eva había estado en un vehículo después de su desaparición. Las primeras teorías, las primeras hipótesis, bueno, debido a que el cuerpo fue encontrado vestido, tanto forenses como la Guardia Civil en un primer momento pensaron que el sexo había sido consentido y que este asesinato había sido, bueno, había sido cometido por una discusión posterior. Sin embargo, los padres de Eva pensaron que su hija había sido secuestrada y violada a punta de navaja y luego esta persona le había quitado la vida para no ser procesada por el crimen anterior. La Guardia Civil, ilusa en este momento, se pensaba que, bueno, que esta investigación iba a durar muy poquito. Se pensaban que iba a ser una breve investigación. La teoría dominante era que Eva conocía al agresor, pensaron que se le había acercado con un automóvil, le habría ofrecido llevarla a casa y ella, como le conocía, se habría subido en el automóvil. Que después el agresor la llevó a este sitio conocido como un carril de amantes, donde tuvo relaciones con ella consentidas y después la asesinó. El primer sospechoso de Eva Blanco fue su exnovio. Sin embargo, fue descartado por la policía. Posteriormente, la investigación se centró en hombres, en varones de la familia o conocidos por Eva, en los que probablemente ella podría confiar. El 29 de mayo, el gobierno español anunció que la Guardia Civil encontró este caso más complicado de lo esperado y que ya no excluían a nadie de sospechoso, que ya podría ser alguien conocido por Eva o un completo extraño. Los amigos de Eva Blanco afirmaron que ella nunca se habría subido en un vehículo de un extraño, con lo cual, alguien tendría que haberla hecho subir a este vehículo en contra de su voluntad, a punta de navaja o obligándola. Ella no se habría subido por voluntad propia. La existencia de semen en el cuerpo de Eva fue algo que ocultaron a la familia, bueno, a los padres de Eva Blanco y a todo su círculo, porque la Guardia Civil y los forenses estaban examinando ese ADN mientras los oficiales extraían muestras de ADN, todo esto en secreto, para después contrastarlas con el ADN encontrado en el cuerpo de Eva Blanco. Incluso le hicieron una prueba de ADN al padre de Eva Blanco, la cual la extrajeron de un cigarrillo que él había fumado mientras platicaba con la Guardia Civil. Aunque en ese primer momento no se encontraron coincidencias con nadie alrededor, ni familiares, ni conocidos de Eva Blanco, la policía estaba segura de que el asesino de Eva Blanco debía residir en Alguete o si no en las localidades cercanas de Alguete. Cuando la Guardia Civil informó al padre de Eva Blanco que, bueno, que estaban tomando pruebas de ADN y que incluso le habían tomado una prueba de ADN a él, el padre empezó a hacer campaña para los residentes de Alguete para que voluntariamente entregaran una muestra de ADN para poder ser contrastada. Todo esto para intentar atrapar al asesino de su hija. Este proyecto incluso fue aprobado por el alcalde de Alguete en ese momento. Los voluntarios podían aportar muestras de ADN o bien con la saliva o bien con el cabello. La proposición fue rechazada finalmente por los órganos judiciales españoles que la calificaron como una idea tonta, inútil, absurda e incluso desproporcionada. No obstante, el padre de Eva recibió 2013 muestras de ADN de vecinos de Alguete y de localidades cercanas a este pueblo. Gente que voluntariamente había cedido su ADN para ayudar a encontrar al asesino. El padre depositó estas pruebas en los juzgados para que ellos decidieran qué hacer con ellas. El juez de instrucción del caso intentó que se cotejaran todas estas pruebas pero finalmente solo consiguió que si había algún sospechoso bueno, que se tirara de esas pruebas de ahí y ya que se viera el juez de instrucción de este caso solicitó al fiscal general de Madrid viabilidad legal de dicha prueba. La respuesta fue que las pruebas solo debían realizarse en personas que fueran sospechosas. En 2007, 30 agentes de la Guardia Civil habían trabajado en este caso Estos guardias civiles habían solicitado información a diferentes cuerpos del orden incluso hasta el FBI para ver si algún caso podía estar relacionado con el de Eva Blanco Un especialista de la Universidad de Santiago de Compostela volvió a examinar la prueba de ADN encontrada en el cuerpo de Eva y concluyó que la prueba de ADN no era de ascendencia europea. Seis años después, en 2013 el número de investigadores en el caso de Eva Blanco ascendió a 1503 y se habían realizado 208 pruebas a vecinos de Alguete incluidos delincuentes de la zona que en ese momento no se hicieron la prueba de ADN El 26 de abril de 2013 el programa de investigación equipo de investigación emitió el caso de Eva Blanco por la tele con el título Eva un caso sin resolver el programa recapituló todas las pruebas que teníamos hasta ahora y Vicente Carrido Genoves un psicólogo y criminólogo que tenía bastante notoriedad no estuvo de acuerdo con la guardia civil de que el asesino de Eva Blanco pudiera ser un novio o un ex novio o un novio secreto que podría tener Eva Blanco argumentando que Eva no accedería a quedar con él para 15 minutos solo 15 minutos antes de su toque de queda él decía que el perfil de este asesino tenía que ser alguien al que Eva no conociese la falta de heridas defensivas podría deberse a que esta fue coaccionada a que esta fue a punta de navaja y no tuvo oportunidad de defenderse seguramente fue amenazada para obtener las relaciones sexuales y por ese motivo no pudo defenderse él decía que seguramente el delincuente bueno no tendría educación un nivel de baja inteligencia emocionalmente inmaduro y con un trabajo bueno una profesión un poco cualificada ya que este hombre estaba buscando sexo con una chica de 16 años pudiendo elegir con mujeres de su misma edad sorprendentemente después de ver el programa una mujer llamó una mujer informó a las autoridades de que había visto un hombre sospechoso en el sitio de la construcción alrededor más o menos de las 8 de la mañana caminaba bajo la lluvia sin paraguas parecía que tampoco había dormido nada durante la noche y parecía estar buscando algo antes de subirse a su coche un Renault 18 de color blanco la guardia civil consideró que este era un testigo fiable ya que otras personas habían denunciado que habían visto este Renault 18 pagando por la zona en estos 18 años y este modelo era compatible con la fibra extraída de la boca de Eva Blanco el 28 de octubre la guardia civil hizo público un composite facial hecho en colaboración de la nueva testigo el sospechoso tenía entre unos 35 y 40 años en el momento del asesinato medía entre unos 70 y unos 80 y debía pesar entre 75 y 80 kilos tenía el pelo corto un poco puntiagudo y castaño tenía el rostro cuadrado unos ojos hundidos y castaños también ojos oscuros vestía una camisa blanca con un suéter en forma de V y también iba en un coche un Renault 18 y atentos con tapicería de color roja se crearon un número de teléfono y un correo electrónico que eran totalmente confidenciales para cualquier persona que tuviera algún tipo de prueba pudiera mandarlo sin ningún problema finalmente a finales del 2013 una nueva revisión de la ADN redujo la identificación del donant a un hombre de ascendencia norteafricana la guardia civil solicitó a unos 300 hombres a unos 300 varones de Alguete o de las localidades de la zona les solicitó una prueba de ADN su respuesta fue abrumadoramente positiva muchas de estas personas habían dejado el país o incluso bueno se habían cambiado de ciudad Fouat Chil no sé si se pronuncia así era un antiguo residente del barrio y ahora vivía en el sur de Francia compartió su cromosoma y más del 97% de su ADN nuclear con el asesino esto sólo era posible entre hombres que eran hermanos tras la muestra de un hermano de Chil que bueno la dio voluntariamente tras la muestra de un hermano de Chil que vivía en Murcia que nunca había residido en Alguete dio un idéntico resultado y se dictó una detención europea al tercer hermano Chil llamado Ahmed finalmente el 1 de octubre de 2015 Ahmed fue detenido en bueno a las puertas de su trabajo esto fue en Bessanson de Francia no sé si se pronuncia así Ahmed Chil que ahora tenía 52 años había nacido en Taza en Marruecos y tenía 34 años en el momento del asesinato Chil se casó con una chica española de 20 años en 1989 y se convirtió en ciudadano español tuvo tres hijos con su esposa y la mujer de Ahmed estaba embarazada de su tercer hijo cuando este fue arrestado su esposa estaba embarazada de 5 meses cuando ocurrió el asesinato de Eva Blanco los Chil nunca figuraron como vecinos de Alguete ya que vivían en una caravana en un terreno de Alguete vivían en un vivero de plantas donde Chil trabajaba como repartidor el vivero se encontraba a unos 4 kilómetros de Alguete para que os hagáis una idea los Chil se mudaron a Francia en 1999 y aunque en España figurarán como casados se separaron amistosamente y Chil se volvió a casar con una chica de 24 años francesa tenía dos hijos de 6 años y un bebé en el momento de su detención en ese momento trabajaba como soldador y los propios compañeros de Chil decían que tenían una mala relación con él cuando se le informó de la evidencia del ADN él informó a las autoridades que había salido a caminar solo y que dos varones desconocidos la habían cogido y la habían obligado a masturbarse y bueno a eyacular en el cuerpo de Eva Blanco su ex esposa dijo que Chil se había ido con sus hermanos como como hacía habitualmente los fines de semana y casualmente estos hermanos habían estado en la misma discoteca que Eva se dice incluso que llegaron a hablar con ella y que incluso la vieron discutir con el ex novio también se dice que en una ocasión Eva salió con estos hermanos fuera de la discoteca pero que volvió a la discoteca sobre las 11 de la noche la ex mujer también dijo que durante toda la investigación nadie había hablado con ella ni tampoco con sus hermanos también informó que Chil se volvía agresivo cuando bebía un ex compañero del vivero donde trabajaba Chil dijo que se le veía como una persona poco sociable también dijo que se volvía una persona agresiva cuando bebía y también que era un poco pervertido con las mujeres las ex clientas del vivero también dijeron que era un hombre pervertido y que les hacía sentir incómodas este tipo de hombres que te hace sentir incómoda el 5 de octubre Chil intentó quitarse la vida intentó cortarse la vena yugular sin éxito y todo esto fue con un vaso de su celda dos días después del incidente fue deportado a España en la audiencia preliminar el 13 de febrero Chil mostró bueno dio una muestra de ADN como consejo que le había dado su abogado fue acusado formalmente por asesinato violación y detención y detención ilegal y fue recluido en la prisión de Soto del Real las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas que había sido el 19 de octubre la defensa de Chil intentó sin éxito a espera de juicio que lo liberaran el abogado de Chil dijo que no habían pruebas suficientes que sólo estaba el ADN del sospechoso y nada más dijo que no tenía sentido acusar a Chil que la guardia civil al principio tenía razón y que Eva se había subido en el coche de alguien que conocía y que lo habían asesinado pero que él no había sido el 29 de enero Chil fue encontrado sin vida en su celda habiéndose ahorcado con los cordones de sus zapatillas la acusación terminó formalmente el 15 de febrero así cerrándose el caso 19 años después ¿y tú qué opinas de este caso? ¿crees que se hizo justicia o que no? bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y bueno ya sabéis que estos casos youtube no los aprueba mucho así que si te ha gustado no olvides dejarme tu me gusta comentar lo que te ha parecido y por supuesto si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas porque es totalmente gratuito y así me ayudas muchísimo a que crezca este canal y bueno chicos nos vemos en el próximo 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 vídeo chao chau Gracias.